Columna La Neta La Neta por El Neto Hola yo soy El Neto y esta es La Neta Déjenme leer el comento Que pues vaya que el gobernador es bastante obstinado Y hasta obsesivo en eso del trabajo Y de atender sus responsabilidades como primer mandatario del estado Y se lo digo así Porque ahora resulta que tuvo que cancelar la presentación De su quinto informe de gobierno Precisamente programado para pasado mañana Y todo porque sufrió de una recaída en su estado de salud Como consecuencia obviamente de la segunda intervención quirúrgica A la que fue sometido luego del helicópterazo Fue el mismo gobernador quien a través de un video Explicó en las redes sociales las razones de esta cancelación Sobre todo para evitar las suspicacias de los chismosos Ya ven como son que ya ven que nunca faltan Sin duda habrá nueva fecha para este evento Y por lo pronto hoy en el congreso Se entregará el documento representativo y respectivo Como lo marca la ley Nuestra información y precisamente con el tema del informe del gobern El que quiso acaparar reflectores con el tema Fue el dirigente panista en Chihuahua Mario Vázquez Robles Que pues amenazando categóricamente Que sus diputados no asistirían al evento Porque según él Según él Los logros y cifras que ahí se presumirían No corresponden con la realidad del estado La cosa es que Mario Vázquez se quedó abanicando en el aire con su declaración Porque ante la cancelación del evento Ni los priistas, ni los perredistas, ni los de Movimiento Ciudadano Irán Es más Ni el mismo gobernador Porque simple y sencillamente No habrá informe Qué fea forma de hacerle ridículo ¿Verdad? Y a propósito de los panistas Le cuento que se está cocinando un gran proyecto de alianzas Entre los grupos blanquiazules Que pues de concretarse Procurará y preocupará seriamente Al resto de los partidos políticos Incluido por supuesto el PRI Dicen los chismosos Que Gustavo Madero Ex mandamás de los hijos de Gómez Morín Está cerrando buenos acuerdos Con los grupos de poder panistas Y que con eso aseguraría su candidatura A la gobernatura del estado Pero también Amarra a Juan Blanco para la alcaldía de Chihuahua Y a Pablo Cuarón para la de Juárez Sí Así como le platico ¿Será que los pitufines por fin darán pie con bola? Se me hace muy gorda Antonia Pero una de esas Igualísimo Y el que está por anotarse otro hit con Casa Llena Es el torbellino Marcelo González Tachiquín Luego de su triunfal aparición en un foro mundial de la UNESCO Ahora Ahora prepara los detalles de la visita a Chihuahua Del secretario de Educación Pública Aurelio Nuño Mayer Me reportan mis antenitas de vinil Que la agenda que prepara está chipocluda Y dejará más que bien paradas a las autoridades del estado En el tema educativo No, si cuando hay se nota Y ni cómo ocultarlo ¡Avor! Columna La Neta La Neta Por el Neto